¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridos cabelladictos? ¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridos cabelladictos? Nuevamente, porque alguien me estaba interrumpiendo durante esta hermosa grabación y ya estamos aquí otra vez para platicar de su tema favorito, que es el cabelladio. Dices que entre tantos dos que nos han hecho llegar al estudio, consideramos... Aquí, en DREO TV. En DREO TV. La que Magus pregunta, la gente sí tiene mucha mucha curiosidad porque en ninguna clínica toca el tema en particular. No, yo con cosas, yo te lo he dicho, cosas sexuales no le entro, Rutia. La verdad es que yo me voy de aquí. Con permiso. No, no es que sí. Ay, qué miedo, yo me voy. Bueno, continúa. No, ¿y por qué tiro los muñequitos? ¿Qué onda? Esta historia continuará. De inmediato. Sí, dice el doctor que un 80% de las preguntas que recibimos en redes y no solamente porque no estoy dando respuesta aquí, sino en otras clínicas es... el precio del trasplante capital. ¿Cuál es el costo del trasplante capital? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. El costo del trasplante capilar depende de muchos factores. La neta es que es muy complicado que yo les pueda decir un precio así exacto porque depende uno de las necesidades del paciente, depende de la clínica, de la experiencia del médico y todo eso aunado a las certificaciones del médico, a qué tan guapo es el médico, a otras cosas muy bonitas, eso va a ser la diferencia entre el costo del trasplante. Hay precios fijos en las clínicas low cost, en algunas clínicas que tienen precios muy bajos y que te opera... no quiero ser menospreciador ni nada, pero gente sin tantas habilidades y te puede salir muy económico. Y hay lugares donde ofrecemos un trasplante de alta calidad con un precio moderado realmente y bajo para la calidad que estamos ofreciendo. siempre busquen en ese sentido una clínica que les ofrezca el costo-beneficio más alto. O sea que realmente el costo que estás pagando sea mucho mayor... el costo que estás pagando, perdón, el beneficio sea mucho mayor al costo que estás pagando. Y eso te va a ayudar a que te sientas tranquilo con tu decisión. Recuerda que al final es una decisión para toda la vida y en ocasiones cuando tomas estas malas decisiones pues puedes arrepentirte siempre. También siempre les digo nadie es Dios y existen posibilidades de que las cosas no sean tan como tú esperas. Pero lo normal es que si vas a una clínica que tiene una calidad estandarizada tengas un resultado como el que tú esperas. Y eso es lo más importante. Ahora, el costo específico en México particularmente puede ir desde los 20 mil pesos de acuerdo a las necesidades del paciente otra vez hasta los 80, 100, en 120 en algunas ocasiones si te opera alguien así como el Dr. Orozco pues puede ser el precio más exorbitante del planeta. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Así que no se preocupen acérquense a las clínicas ya no son cirugías como antes que eran caricisísimas súper complicadas súper difíciles de pagar. Creo que hoy en día lo que tenemos es una posibilidad mucho mayor para mucha mayor cantidad de clientes que puede cambiarte la vida. Algo que me encanta decirles y creo que sí quiero que lo entiendan esta es mi analogía favorita competencia no me la copies te lo estoy advirtiendo es la primera vez que sale en algún lugar y si no voy a ir por ti te lo estoy diciendo eso sí es The Gunsters The Gunsters imagínense que se quieran comprar algo lo que sea una pantalla de televisión una 8K plus Mega Uyuyuy esa pantalla 8K plus Mega Uyuyuy les va a costar más o menos en precios de ahorita una de 85 pulgadas que es como la que yo me compraría 200 a 400 mil pesos dependiendo de la marca ¿no? si compras una Louis Vuitton no es cierto no hay de esas si compras una de esas va a salir muy cara 200 mil pesos el día de mañana esa pantalla te va a costar así salida de la tienda y puesta en tu casita la vas a poder vender como en 100 mil pesos y bien te va en 2 años esa pantalla va a costar más o menos 15 mil pesos si bien nos va y en 4 a 6 años esa pantalla ya no vale nada la puedes regalar con el señor que tira la basura el que grita cosas de fierro viejo que venda ese señor entonces se la vendes o también se compran ya saben todo eso que además en la pandemia fue muy común escucharlo entonces vean como un producto baja realmente su valor durante el tiempo que pasa con el trasplante y es donde quiero ustedes que hagan esta transición mental ¿sale? el trasplante se aprecia durante el tiempo te da más calidad de vida te hace sentir más seguro y te da esta facilidad de sentirte a gusto contigo mismo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer a veces valoramos en este mundo y no es que quiera yo ser una persona idealista pero valoramos cosas que no tienen sentido un iPhone lo podemos valorar más que nuestro propio cabello o más que nuestro hígado o más que nuestro corazón se nos hace muy caro pagar 500 mil pesos por una operación de columna que me va a quitar el dolor y que me va a ayudar a que no vuelva a sufrir y que pueda caminar pero se me hace poco económico pagar 800 mil pesos por un coche que tiene una marca con circulitos la realidad es que debemos de encontrarle el valor a las cosas si tú crees que tu cabello te va a hacer sentir mejor no tiene precio y si tienes un precio económico por volver a vivir lo que tú quieres volver a vivir y quieres sentirte más joven más atractivo más lo que sea entonces ponle valor a eso y ve por lo que quieres o sea simplemente es así por eso podría decirte que el cabello no tiene precio las citas de valoración son importantes uno para que conozcas a tu médico dos para que puedas tomar una decisión informada y tres para que puedas acercarte y decidir cuál va a ser tu plan de tratamiento también para que conozcan tu caso en específico aunque la realidad es que hoy en día la mayoría de las clínicas hacemos mucho valoraciones virtuales más con la pandemia vino como la aceleración de estos procesos y también podemos lograr buenas valoraciones de forma virtual aunque siempre es mejor de forma presencial a largo plazo para que podamos tomar una decisión súper 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 buena yo siempre les recomiendo que se acerquen que ya que tomen la decisión de qué clínica si quieren vean miren un médico que no tiene miedo a la competencia como podría ser nuestro caso es un médico que les va a decir vayan a todas las clínicas de México si después de ir a todas las clínicas de México yo Enrique Orozco clínica Adreo es tu mejor opción aquí te estamos esperando si después de acudir a todas las clínicas de México consideras que otra es la mejor opción deja esa clínica el punto es que durante un año tú te sientas feliz contento responsable de tu tratamiento y que logres lo que estás esperando y que si por alguna situación no fue el resultado que esperabas puedas tener la comunicación con el lugar donde te lo hiciste y puedan llegar a una situación que te haga sentir conforme a ti y que además con la que te sientas feliz entonces esa es mi recomendación y porque tu amigo Enrique Sol nada más ¿alguna otra duda que tengas amiguito? ¿por qué no te alcanza para el trasplante? pues no te alcanza para el trasplante porque uno vives en México ah no es cierto haces otro chiste como ese y te vas de aquí muy bien les mando muchos saludos mis queridos cabelladictos aquí los estaremos esperando la neta es que cada día estamos más contentos con esta bonita audiencia que nos sigue y pues le estaremos trayendo muchas más cosas no todo va a ser trasplante en algún momento cambiaremos y además le tendremos recomendaciones de cabello y de otras cosas y después ya tendremos entrevistas y aquí depende de lo que se les ocurra a estos muchachos que en el foro nuevo que tenemos de DREO TV estaremos teniendo cosas interesantes bueno ahora síganos en nuestras redes sociales ya saben cuáles todas las que les he mencionado para los que son muy millenials en TikTok para los que son muy centenials y bla 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 ah no es muy centenials TikTok muy millenials síganos en Facebook muy baby boomers síganos en high five high five y los que ya son más para allá este Metro Vlog y MySpace ahí los estamos esperando aquí en YouTube ya saben que somos la clínica no hay otra entonces bueno los vemos para el siguiente video y verán que tenemos grandes sorpresas para ustedes no sé qué hice en esto si no lo puedo voy a voltear Spiderman 3 yo te iba ahí mira acostadito así no sé si no lo puedo 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 no sé si no lo puedo